Hola a todos y todas, mi nombre es Eder Alexander Velardio Durán, soy profesor de la Universidad de la Sal y profesor de la Universidad Nacional de Colombia y pues agradezco esta invitación que me hacen desde Estudios Urbanos de la Universidad Nacional para justamente hacerles una recomendación sobre literatura o sobre medios audiovisuales que se esté trabajando temas de ciudadano y en este sentido en los últimos años que he venido trabajando el tema de transporte público en Bogotá, en Colombia y en América Latina, he encontrado algo que es muy importante y que suele a veces olvidarse cuando uno está en las cátedras especializadas en estos temas y es hablar un poco de la historia. En ese sentido, hoy quisiera hacerles tres recomendaciones que me parecen importantes porque estamos hablando de lo que viene hacia el futuro del transporte, estamos hablando de vehículos con nuevas tecnologías, estamos hablando de soluciones ferroviarias que están probablemente llegando a la ciudad de Bogotá y que vienen siendo el interés de otras ciudades, regiones del país, también estamos hablando de sistemas integrados, pero tenemos que también ser conscientes que otras ciudades de Colombia empiezan a tener la necesidad de evolucionar, tal cual como lo han hecho ciudades como Medellín y Bogotá, en mejora del transporte público como es el estructural de la movilidad. Y en ese sentido, dos libros que quisiera contarles que me parecen claves con este propósito. El primero es este, que es un libro pequeño, es un libro que es de fácil lectura, que habla de Bogotá de tranvía al transmilenio. Nos hace ese recorrido histórico de una manera muy sencilla para que el lector pueda comprender lo que han sido casi cien años de esa evolución del transporte en la ciudad de Bogotá, pasando de los tranvías pura sangre, de esos tranvías jalados con caballos, pasar al tranvía eléctrico, tener buses, trolebuses, empresas totalmente públicas, como fue la empresa distrital de transporte urbano, hasta ese mundo incierto que tuvimos durante por lo menos unos nueve años, en los años noventa, donde el transporte público realmente era aprobado cien por ciento por los privados. Esa operación que nos llevó a un caos, a la famosa guerra del centavo, y que nos mostraba todas esas complicaciones que se utiliza el transporte, los colaterales que tiene el transporte público, la necesidad de construir una mejor solución de transporte para la ciudad de Bogotá, y cómo llegamos, a finales de los años noventa, a unas apuestas donde concebíamos un modelo BRT, un modelo que finalmente logramos implementar, y que hoy en día hace que Bogotá, y que Colombia en general, sea un referente mundial en sistemas de transporte público BRT, sistemas operados principalmente por buses en carriles segregados. Y en ese mismo orden de días, pues me gustaría recomendarles el documental La Guerra del Centavo, de Ciro Durán. Ustedes lo pueden conseguir fácilmente por Google, en YouTube. Ustedes pueden ver, es un documental de aproximadamente una hora, un poco más de tiempo, que muestra esa ciudad de Bogotá en los años ochenta. Es un documental de aproximadamente mil novecientos y cinco, en donde se mostraba esa realidad de lo que era el transporte público, porque muchas personas hoy en día critican, y no necesariamente están equivocados, en muchas de esas críticas al transporte público de Bogotá, pero también tenemos que ser muy conscientes, conocedores de la historia, de lo que teníamos, y cómo hemos, en estos últimos veintitrés años, con Transmilenio, venido generando toda una transformación, no solamente del transporte público, sino de la ciudad. Hoy ya hablando de cables, y seguramente en los próximos años, teniendo trenes de cercanías, y las dos líneas de metro. Y por último, en esta misma línea, de conocer un poco la historia del transporte público, contarles que hay un libro, publicado por el distrito, por la Academia Mayor de Bogotá, que se llama Empresas Públicas de Transporte en Bogotá en el siglo XX, y donde claramente también hacen alusión a la empresa pública de transporte, que fue liquidada en 1991, que tenía la responsabilidad de operar el sistema Trolles, los buses eléctricos con catenaria, que tuvimos durante muchos años en la ciudad de Bogotá, y que nos permitían tener una cierta cobertura, incluso pasando muy cerca de la Universidad Nacional. Hoy estamos discutiendo la posibilidad de que la ciudad siga creciendo con la operación de La Rolita, ese operador totalmente público, que puso en marcha la administración actual de Bogotá, que muestra la posibilidad nuevamente de retomar esa responsabilidad, pues entonces qué bueno sería conocer lo que fueron los aciertos, desaciertos principalmente, que llevaron a que el sistema de transporte público fuera totalmente privado en su momento, con poca participación pública, y que hoy volvamos a retomar esa iniciativa en donde considero que es un camino que puede ser correcto, siempre y cuando tengamos una administración, una gestión netamente técnica, una gestión orientada a la calidad de servicio a los ciudadanos, y donde estemos totalmente alejados, completamente alejados, de la politiquería, de la burocracia, y no convertir esas empresas de transporte público en pocos simplemente de corrupción, de malas prácticas empresariales, y por fines políticos que nos van a llevar nuevamente a esas situaciones pasadas que llevaron al fracaso de estas iniciativas de transporte público 100% público en la ciudad de Bogotá. Me parece muy importante este tipo de trabajos, espero que los aprovechen, son documentales, son lecturas realmente muy entretenidas, y nos permitirán conocer con la historia todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, y ustedes, especialmente jóvenes, que están interesados en la planificación de nuestro esporte público y una ciudad sostenible, apostar justamente a nuevas soluciones, reconociendo ese camino que ya hemos transitado, recorrido muchos de nosotros. Entonces, disfrútenlo, y espero que contribuyan en sus procesos de aprendizaje y en sus proyectos. Gracias a todos. Gracias. ¡Gracias!